En fin, iré al baño y después buscaré un modo de hacer que Luke deje de estar derogado. ¿NMM? Huele como a sangre en ese cubículo de ahí, que habrá. Hostia puta, disparos. Tengo que revisar este cubículo ya. ¡Gracias! 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 ¿He escuchado un disparo por Acqui? ¿No puede ser? ¿Ha habido un asesinato durante mi hora de guardia? ¿Tú cómo has podido asesinar a este zorro? No, espere señora jefa de policía, puedo explicarlo, no he sido yo. Pues será mejor que me des una buena explicación entonces. Como seguramente sabras, soy la jefa de policía, huay hoy me tocaba vigilare el recreo. Estaba cerca de la zona de los Banos, huay entonces fue cuando escuche un disparo. Rapidamente, fui hacia la zona donde se había escusado el disparo, que era Acqui, huay ay estaba el cuerpo de Freddy Fox contigo al lado. Creo que no hay que ser muy inteligente para darse cuenta de que es sido tú el asesino. Nadie más pudo haberlo hecho. Demonios, sus argumentos son buenos, pero yo sé que no he sido yo el asesino, así que debe de haber una manera de contradicirla. Protesto. Yo no fui, ¿qué razón tendría para matar a Freddy Fox? Pues, según los registros del caso de Freddy Fox, huay Kyo Nijimura, ellos intentaron inculparte a ti de su crimen. Por lo que, no sería raro que quieras vengarte de ellos por haberle hecho ir a la cárcel. Aunque, bueno, esto no está del todo confirmado, ya que las pruebas desapareceron. En ese caso, no puedes culparme de esa manera. Por otro lado, ¿estás segura de que no entro a alguien más además que yo a este baño? Hmm, ahora que lo dices, creo que entraron Acqui a su rato Freddy Fox, huay Kyo Nijimura. Me pareció algo extraño que entraran ambos al vano de hombres, pero bueno, en esta cárcel nos da igual si los prisioneros sexan o no. Entro también Kyo Nijimura, ¿dices? Entonces, no sería lógico que haya sido Kyo Nijimura la asesina. Pero, hay un detalle del que te olvidas, el disparo se escuchó cuando tú entraste al vano. Creo que hay un minuto de separación entre que los dos entraron al vano huay tú entraste. Si según tú, Kyo es la asesina, entonces qué casualidad que justo el disparo se haya escuchado nada más entrar tú, ¿no? Oye, ¿y qué tal si interrogamos a Kyo Nijimura? Estoy seguro de que ella podrá resolvernos muchas de nuestras dudas. Muy bien, accederé a tu propuesta. Pero, una cosa, ¿dónde cono está Kyo Nijimura? Buena pregunta. Si dices que entró junto a Freddy, pero no la viste salir, entonces por cojones debe estar aquí. Registremos a fondo este baño. Oh, esto de aquí, ¿no es el sombrero que solía llevar Kyo Nijimura? Y también hay hojas por alguna razón, sin embargo, no hay rastro de ella. Le enseñaré lo que encontré a Nitsuro. No ha habido suerte. Kyo Nijimura no están los cubículos que he revisado. ¿Qué tal tú? Tampoco, sin embargo, he encontrado esto, su sombrero. ¿Su sombrero? Pero, ¿no estaba ella con él? Qué raro. En fin, lo siento, pero ya que no hemos podido encontrarla, sigue siendo el principal sospechoso. Hola chicos, ¿qué tal? Pasaba cerca de aquellos de aquí, así que decidí salvo, hostia puta, eso que veo en el cubículo es... Efectivamente, ha habido un asesinato a aquí, señor Al-Qaeda. Sans es el principal sospechoso de esto. Una cosa más, ¿ha visto usted de casualidad de la prisionera Kyo Nijimura por aquí? No, no la he visto. En ese caso, ella esta desaparecida. Le voy a resumir lo que paso. Verá, Kyo Wai Freddy Fox entraron al vano, Wai un minuto después entró Sans. Trasello, se escucha un disparo, Wai cuando entré, encontré el cuerpo de Freddy Fox, con Sans al lado. Kyo Nijimura se supone que debía estar aquí también, sin embargo, no pudimos encontrarla, solo encontramos su sombrero. Vaya, en ese caso, ve a poner en busca y captura a Kyo Nijimura, y llama a la forense Ema Skye. Yo me ocupo del resto. Bueno Sans, creo que ya hemos hablado de esto repetidas veces. Esta es una cárcel que intenta reintegrar a sus prisioneros en la sociedad, intentando hacer que dejen de realizar actos violentos y otros actos malvados. ¿Por qué has matado a este zorro? Pero señora Carrera, no he sido yo. Hasta que no testifique Kyo Nijimura, no podéis culparme de nada, porque ella es otra sospechosa. MMM, sí, supongo que tienes razón. ¿A dónde va? ¿No te parece interesante que hayan hojas aquí? En este baño no hay ninguna planta, así que es extraño que hayan llegado aquí, ¿no crees? Sí, además, en este cubículo estaba el sombrero de Kyo Nijimura. Sans, tú no eres el asesino, ¿a qué no? Te conozco bien, aunque seas un poco grosero eres buena persona en el fondo. No creo que hayas sido tú quien haya asesinado a Freddy Fox. Entonces, estoy fuera de sospecha. Por mucho que confíe en ti, no estás fuera de sospecha. Ciertamente, todas las pruebas apuntan hacia ti. Pero, si no eres el asesino, estoy segura de que deben haber pruebas para demostrarlo. En fin, esperemos a que llegue la forense. Hola, soy la forense Nesquie, ya me ha informado Mitsuru de la situación, ¿dónde está el cuerpo? En el cubículo ese. Voy a ver. MMM, según mis cálculos, murió debido a un disparo en la cabeza. Aunque, es extraño, la pistola no está por ningún lado. ¿La tenéis vosotros? Ahora que lo dices, es verdad, no está aquí, qué raro. Oye, ¿os habéis fijado en que la cisterna tiene sangre? ¿Creéis que puede ser porque tiraron la pistola por el bater? Oye, pues podría ser. Voy a mandar a que revisen las cañerías en el subsuelo de la cárcel. Llamaré a Mitsuru. Mitsuru, ya ha llegado la forense, y hemos descubierto que es posible que hayan tirado la pistola por el bater. ¿Podéis comprobar en las cañerías en el subsuelo de la prisión a ver si está ahí? Claro, mandaré ahora mismo a unos inspectores a revisar. Oye, la verdad es que llevo un rato escuchando, pero no he podido evitar intervenir ahora, aunque pueda parecer un poco churretero. Sí, os estuve observando desde que sucedió el disparo, y, me sorprende que aún penséis que Sans no es culpable. Incluso yo mismo, que ni he hablado en todo el rato, podría demostrar que Sans es el asesino. Ah, ¿sí? Pues adelante, que vas muy de chulito, pero luego a ver si es verdad lo que dices. Os diré mi teoria. Bien, vamos al grado. Estoy seguro de que Sans es quien asesinó a Freddy Fox. Pero, ¿y si os dijera que Freddy Fox no ha sido el único asesinado esta noche? Otra persona más ha sido asesinada además del pequeño zorro, esa persona, como quizá hayáis adivinado ya, debió haber sido Kionihimura. Ahora os preguntaréis que por qué digo esto. Bueno, no hacen falta demasiadas razones. Cuando Sans entró, Pryo desapareció misteriosamente, cuando sabemos que ella estaba aquí, dejando únicamente en escena su sombrero. Ahora, la siguiente duda es, ¿dónde está su cuerpo? Fácil. Su cuerpo fue tirado por el váter, junto a la pistola usada para asesinar a Freddy Fox. Eso es todo. Vaya, su teoría parece ser buena, de hecho, mucho de lo que ha dicho creo que podría corroborar que es verdad. Sin embargo, lo importante es demostrar mi inocencia. Protesto. Sinceramente, pienso que todo lo que dices podría ser correcto. Sin embargo, sigo insistiendo en que no he sido yo el asesino. ¿De verdad crees que habría tenido tiempo de disparar a Freddy y luego tirar a Kionihimura por el váter? No creo, según mis cálculos, Mitsuru entró unos 15 segundos después de yo entrar al baño y descubrir el cuerpo de Freddy Fox. Y ella puede confirmar esto, ya que estaba vigilando quien entraba al baño. En resumen, no pude haber tenido tiempo de matar a Freddy Fox y a Kionihimura en 15 segundos. Una cosa más, si según vosotros escuchó solo un disparo y no se escuchó nada más, entonces ¿cómo mataron a Kionihimura? Esa es una buena pregunta, la cual no podremos responder hasta que se encuentre el cuerpo. En cuanto a lo que ha dicho Sans, te recuerdo que posees Gaster Blasters y otras muchas más armas rotas. En esos 15 segundos, podrías haber usado un Gaster Blaster para matar a Kionihimura y meterla al váter, y después usar la pistola para disparar a Freddy Fox. No creéis. La verdad es que no sé mucho de lo que habláis, pero sinceramente, dudo que pueda hacer todo eso que dices en 15 segundos una sola persona. ¿Quizá habría un cómplice? Sugieres que habría un cómplice. Vaya, eso es nuevo. Y, si eso es así, entonces ¿quién es ese cómplice? ¿Qué cómplice voy a tener yo, si me caen como el culo todos los de esta cárcel? Si descartamos esto, podría tener sentido tu teoría, no digo que no, pero aún quedan muchos cabos sueltos en esta. Lo primero de todo, la cisterna del váter del cubículo en el que está el cuerpo de Freddy Fox está cubierta de sangre, lo que probablemente indique que fue Freddy Kion le dio a la cisterna, pero ¿para qué? Volviendo al tema de lo de que la pistola fue tirada al váter, si juntamos esta idea con que esté cubierta de sangre la cisterna, entonces, debió haber sido Freddy Fox quien tenía la pistola, y además la tiró por el váter. Sinceramente, solo se me ocurre una cosa para esto, y es que hemos interpretado este caso mal. Lo que realmente tenía en mente Freddy Fox, era acabar con mi vida con esa pistola. Ah, eh, bueno, pero esa es tu opinión nada más, además, ¿qué te hace pensar que no usaron el váter en el que estaba Kion para echar la pistola? Sinceramente, lo dudo mucho. Si ese fuera el caso, no sería más lógico que hubieran disparado a Kion en vez de a Freddy Fox. Sabemos que solo hubo un disparo, el cual fue hacia Freddy. De hecho, he recordado otra cosa, y es que, al entrar en este baño, olía como a muerto. Podéis creerlo o no, pero en mi opinión, esto indicaría que, cuando llegué, Kion y Himura ya había muerto. De todas formas, aún hay algo que me preocupa, y es que, en ningún momento se escuchó sonido de la cisterna del váter. No se escuchó. Pero, es evidente que tiraron tanto la pistola como el cuerpo de Kion por el váter, y por huevos debieron haberlo hecho usando la cisterna. Entonces, debieron haber usado otro método para meter ambas cosas por el váter. Estoy recordando aquellas hojas que harían al lado del váter, ¿creéis que puede ser una pista para resolver el misterio de cómo metieron el cuerpo de Kion por el váter? Hostia, me llaman por el móvil, perdón por interrumpir el momento épico. Parece ser Mitsuru, lo pondré en manos libres. Señora, tenemos buenas o hay malas noticias. ¿Qualquier uar primero? Bueno, me da igual, primero le digo la buena. Hemos encontrado a Kion y Himura uai a la pistola, aunque hay un problema. Hemos encontrado el cuerpo muerto de Kio. Hostia, pues, esto confirma la teoría. Efectivamente, habían tirado tanto el cuerpo de Kio como la pistola por el váter. Ahora necesitamos saber ya cómo murió Kion y Himura. Acaba de hacerle el informe otro forense, el cual va como franchesco virgolini, uai al parecer, y la murió por un golpe a la frente con un objeto contundente. No sabemos qué puede ser este objeto de todas maneras, pero murió instantáneamente. Qué interesante, y de verdad seguís pensando que tuve tiempo de golpearla, deshacerme del cuerpo, deshacerme del arma y luego disparar a Freddy Fox. La teoría de Joker creo que se acaba de ir un poco a la mierda. Vale, admito que quizá esté equivocado. Pero, si no eres tú el asesino, entonces, ¿quién coño es el verdadero asesino? Pues, en cuanto a eso, ya he descubierto quién es dicha persona. Si unimos el hecho de que Kio haya sido golpeada por un objeto contundente, y el hecho de que hayamos encontrado hojas en el baño de su asesinato, creo que es más que evidente que el objeto usado para matarla fue ni más ni menos que un árbol. Eh, ¿cómo que un árbol? ¿Estás de broma? No. ¿Cómo van a meter un árbol aquí y golpear a Kion y Himura con él? Exactamente, y además, creo que Karera ya lo descubrió hace un rato, ¿verdad? Por favor, ¿podéis hacerme el favor de traer aquí a Abuela Pig? Ya voy. Abuela Pig, ¿sugieres que ella es la asesina? Exactamente, como mínimo, ella es la asesina de Kion y Himura, pero, ¿por qué no dejamos que ella nos lo confirme? ¿Sí? ¿Necesitan mi ayuda para algo? Bueno, Abuela Pig, no sé si se habrá enterado, pero han habido dos asesinatos, murieron Freddy Fox y Kion y Himura. ¿Pero qué me dices? Pero si eran un amor, con lo bien que me callan, les hacía galletas todos los sábados. Por favor, no se haga la tonta más. ¿Nos podría decir su coartada durante el momento del asesinato? No entiendo por qué sospecháis de mí, pero si queréis mi coartada, os la diré. No entiendo por qué sospecháis de mí, pero de igual manera, durante el momento del asesinato, yo me encontraba en la cocina de la cárcel. Como quizá ya sepas, mi trabajo de condena en la cárcel es trabajar en la cocina algunos días para ayudar a la señora de la comida. Sam puede de hecho confirmar eso, pues después del pequeño altercado que tuvimos, me vio dirigirme a la cocina. Y, ay, me quedé durante todo el rato, hasta que vino esa chica a traerme aquí. Esa es toda la verdad. Sé que está mintiendo, y poseo las pruebas suficientes para demostrarlo. Esta maldita cerda, no es más que una piedra en el camino para mi escape de esta cárcel, y pienso patear esa piedra hacia el mismísimo infierno. Protesto. Abuela Pig, estoy seguro de que estás mintiendo. No digo que no sea verdad que hayas ido a la cocina, pero estoy seguro de que en un debido momento, saliste de ella. ¿Qué? No, no salí en ningún momento. Sí que saliste, de hecho, sé perfectamente a dónde fuiste. De algún modo, debiste haberte metido en las camierías de la cárcel, por las cuales terminaste llegando hacia el váter del cubículo de Kion y Himura, no. Pero, ¿de qué demonios hablas? ¿Siquiera tienes pruebas para demostrar todo eso? Lo dudo. Solo te estás aferrando a tu falsa inocencia, culpando a una pobre ancianita. Pues, para tu información, sí que tengo pruebas, y son estas hojas, junto a la autopsia de Kion y Himura. Ella murió debido a un golpe en la frente con un arma contundente, y este asesinato se realizó en su cubículo. Si juntamos eso con el hecho de que hayan aquí hojas, solo queda una opción. El arma fue un árbol, y, ¿adivina quién tiene un stand que le permite hacer árboles? Ah, GRRR. Muy bien. Suponiendo que lo que dices sea cierto, ¿de verdad crees que maté a Freddy Fox también? Dudo mucho haber tenido tiempo de esto. Bueno, creo que como máximo tendría un minuto para hacerlo. No he podido evitar notar que te sabes casi todos los detalles del crimen. Bueno, dejando eso de lado, no creo que te falte razón. Tú no mataste a Freddy Fox, tuviste un cómplice. Cómplice que además, seguramente te haya contado todo lo que hemos discutido aquí. Espera, espera, espera. Entonces, realmente hay un cómplice, pero entonces, ¿cómo se explica el hecho de que tenga sangre la cisterna del váter? No lo he descubierto eso al 100% todavía, pero, tengo una teoría, que tal si, Dicho cómplice usó el mismo método que Abuela Pig entrando por las caminerías de la cárcel? Es probable que, haciendo eso, llegara hacia el cubículo de Freddy Fox, quien seguramente tenía la pistola. ¿Qué tal si, en ese momento, el cómplice y Freddy tuvieron un forcejeo por la pistola, consiguiendo el cómplice la pistola, y disparándole? En dicho momento, Freddy, en un último intento por sobrevivir, intentaría presionar la cisterna para mandar a la mierda al cómplice, y que se fuera por las caminerías, sin embargo, no lo consiguió, y murió a punto de presionar el botón. El cómplice tras ello seguramente escapó por algún lugar para después, tirar la pistola por las caminerías. Es necesario que diga siquiera quien es ese cómplice, imputador número 1. Estamos muy cerca de descubrir la verdad. En este momento, pienso resumir todo lo que ha sucedido en el caso de Teapa. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta, es que todo esto sucede durante la hora del recreo. Todo empieza con Kion Himura y Freddy Fox, yendo hacia el baño de hombres, yendo Freddy con una pistola, escondiéndose ambos en distintos cubículos. Mientras tanto, Abuela Pig, que se encontraba en la cocina, aprovechó un momento en el que nadie mirara para salir de la cocina, y entrar por la ventilación de la cárcel, donde también se encontró con su aliado, que es Joker Persona 5. Se pusieron en marcha por las caminerías, y llegó cada uno a un diferente bácter. Abuela Pig llegó al de Kyo, y Joker al de Freddy. Empezando por la parte de Abuela Pig, Kyo recibió un ataque inesperado por parte de Abuela Pig con un árbol hecho con su stand, lo cual la mató instantáneamente. Tras ello, he de decir que no sé cómo hizo para meterle en el váter sin darle a la cisterna, ya que sabemos que en ningún momento, se escuchó la cisterna de ningún váter. Seguramente volvió a usar a su stand para meter el cuerpo de Kyo por el váter, llegando este a las caminerías y cayendo su gorro antes de sumergirse en el váter. Por este momento, yo creo que ya había entrado al baño, donde además olía muerto, aunque el aroma era pequeño, seguramente olía el cuerpo de Kyo ni Himura. Abuela Pig escapó, y ahora yendo a la parte de Joker y Freddy Fox, Joker probablemente intentó quitarle la pistola a Freddy, pero estos tuvieron un forcejeo. Joker sin embargo logró quitarle la pistola y disparar. Freddy, con sus últimas fuerzas, trató de darle a la cisterna del váter, para hacer que Joker se fuera por el váter, para que con suerte se ahogara o algo, pero al final no pudo, y Joker se fue en el momento exacto en el que entreyó a la habitación. Tras ello, por otro conducto, Joker debió tirar la pistola para que llegara a las caminerías. Tras ello, Joker estuvo espiando todo lo que discutimos aquí tras el crimen, y seguramente estuvo también comunicándole todo a Abuela Pig, ya que ella sabe sospechosamente casi todos los detalles del crimen, a pesar de parecer no saber nada cuando llegó aquí. Me he equivocado en algo, queridos culpables, Abuela Pig y Joker Persona 5, vuestro crimen habría sido perfecto de no ser porque dejasteis demasiadas pruebas. Input error número uno, no, no puedes haberme descubierto, no tienes pruebas, no son más que suposiciones, haga algo señora Carrera. A decir verdad, desde que vi esas hojas en el cubículo, ya supe que eras tú. Conozco el stand de habilidades de todos los de esta cárcel, pues qué clase de alcaide sería si no conociera a los criminales. Aunque sinceramente, no esperaba que Joker fuera también un cómplice. Me temo que esto significará un traslado a una cárcel de más alta seguridad para vosotros dos. Yo, lo único que quería era vengar a la mujer de mi hijo, o sea, Mamá Pig, quien descubrí hoy mismo que fue asesinada por este esqueleto. Tras ello, le pedí ayuda a Joker, maestro en ideas planes a la velocidad de Francesco Virgolini. Joker sabe todo lo que pasa en esta cárcel, y también sabía que Freddy, Foxy, Kion y Kimura planeaban matar a Sans en el baño. Aprovechamos eso para intervenir nosotros y matarnos, intentando que la culpabilidad recayera en Sans. Yo ya he perdido, sin embargo, me niego a irme con mal sabor de boca, muere. Love Love Deluxe Ah, porque me crece pelo. Mi stand, Love Love Deluxe me permite manipular el pelo de los demás, haciendo que crezca mucho. He hecho que crezca mucho y la he ahocado con el pelo lo suficiente, para que perdiera la conciencia por el momento, ya que no queremos que cause más accidentes. Felicidades, habéis resuelto el misterio. Parece que aquí termina mi oficio como el que todo lo ve en la cárcel, así como traficante de droga. Por tanto, no me importará ya decir que, Sans se alió con Panjo para intentar salir de la cárcel por medio de Luke. De hecho, Luke ya ha dicho que vendrá el profesor Leighton pronto a salvarle. Si no me creéis, mirad en el patio, porque ahí está Panjo sujetando con su stand a Luke. Buen día. ¿Qué? ¿Encima de qué, después de que hayas resuelto este misterio, estaba planeando reducir la condena o dejarte salir. Pero, ¿va a venir Leighton? En ese caso, debemos estar... Default me a Luke, puta ass. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.